Nobus Internacional, proveedor líder en soluciones de salud y nutrición porcina, celebró la segunda edición del evento iberoamericano en Sitges. Durante los días 4, 5 y 6 de abril de 2018 se reunieron expertos en nutrición y producción porcina procedentes de Europa y Latinoamérica en el Hotel Dolce de Sitges. Uwe Ranft fue el responsable de dar pie a la jornada de inauguración del evento. Carles Torrecilla enfatizó la importancia de recuperar la confianza del consumidor desde el inicio de la cadena de producción. Durante el bloque temático dedicado a las cerdas hiper prolíficas, Simon Tibel y Mercedes Vázquez Añón abordaron los principales retos en su manejo y nutrición. Simon Tibel señaló la influencia de una nutrición de calidad en la microbiota intestinal de los lechones. El zinc, el cobre y el manganesio pueden regular los genes del embrión de la placenta de la cerda, lo que se llama epigenética. Nos hemos encontrado que los aminerales traza en la forma de mintrex pueden regular el desarrollo del músculo y ayudar a la diferenciación de las fibras musculares del embrión y del lechón, de forma que luego ese lechón va a tener una mayor capacidad de desarrollo muscular. Las pausas para el café brindaron a los asistentes la oportunidad de compartir sus experiencias y opiniones sobre los retos a los que se enfrenta el sector de la producción porcina. En el segundo bloque temático, Rafael Kummer, José Pivá y Sandra Rodríguez ahondaron en el concepto de Fit for Food. Con la preocupación del consumidor, con el bienestar y con la reducción de antibióticos, yo creo que eso sí, claro, es importante. Tenemos que como empresa estar muy atento al movimiento de mercado y entender al consumidor final. Pero no podemos nos olvidar de mirar también el cuesto. Como broche final a una jornada tan intensa, los asistentes pudieron disfrutar de una sorprendente y fantástica visita guiada, a pie y en tren, por las bodegas de Freysenet, permitiéndoles descubrir, vivir y entender in situ cuál es la idosincresa que define a una de las empresas más influyentes del mundo en cuanto a producción de cava. La noche finalizó con una magnífica cena gastronómica con productos delicatessen de la tierra y con la cata de distintos tipos de cava Freysenet para el deleite de todos los invitados presentes. La segunda jornada dio comienzo con un bloque temático dedicado a las regulaciones que afectan a la producción porcina, con la participación de Jessica Rieser, Roberto Barea y Antonio Velarde. Realmente creo que tenemos que mirar esto como una perspectiva de una salud global. Es un término que usamos mucho en los Estados Unidos como una salud. Así que no es solo producción de animal, no es solo producción de animales, no es solo medicina de animales, y no es solo medicina humana. Todos nosotros juntos tenemos que mirarlo como una estrategia en cómo usamos los antibióticos, que estamos usando para enfermedades bacterias que son susceptibles a los antibióticos, y tenemos ese dato para mostrarlo. El principal desafío del sector porcino es que sea una producción sostenible. Una producción sostenible significa que sea económicamente rentable, que sea socialmente aceptable y que proteja al medio ambiente. La celebración de las mesas redondas al final de cada bloque temático y esto permitió llevar a debate los tópicos abordados a lo largo del evento. Estoy gustando mucho del contenido del evento porque son temas muy actuales, con datos reales de granjas, de producción, hablando un poco de tendencias, y son sin duda cosas que vamos a poder aplicar en el día a día de nuestra producción. Siempre escuchando nuevos ponentes, personas con experiencias diversas, siempre recogemos ideas para nuestro trabajo. Como colofón a unas jornadas tan interesantes, los asistentes al evento iberoamericano de Nobus tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones de la granja porcina Alvesa Ramadet, dotada de tecnología de última generación que recibe numerosas visitas de granaderos y técnicos de empresas y laboratorios españoles e internacional. Con la celebración del segundo evento iberoamericano, Nobus se mantiene firme en su compromiso con la producción porcina, ofreciendo un escenario único para compartir experiencias y conocimientos entre los integrantes del sector. ¡Gracias!